Hola, estamos haciendo un tratamiento a esta paciente con varias cosas. Ella está tomando isotretinoína para controlar la glándula sebácea y el acné. Estamos haciendo sesiones de IPN para controlarle los vasitos rojos que tiene en su componente de acné rosácea. Está además con retamase en casa que le está haciendo un efecto peeling. Y ahora después de esta sesión de hoy pasaremos a sesiones de cabina que le vamos a hacer skin profesional con peeling suave. Todo ello porque ella quiere mejorar su piel pero también porque se casa en junio. Entonces nuestro objetivo de mejorar la piel totalmente para su boda.